Una vez más, una obra de construcción que no contaba con la autorización municipal pudo originar una desgracia. Esta humilde vivienda de la cuadra 10 del Girón Junín en Barrios Altos quedó prácticamente inhabitable tras el colapso de su estructura causado por los trabajos ilegales que se realizan en la zona. Este obrero quedó sepultado por algunos minutos, pero logró ser rescatado tras el trabajo conjunto de los bomberos serenos y defectivos del Escuadrón Verde. Posteriormente, el herido fue trasladado al hospital 2 de mayo. Ustedes han visto que ahí dice un papel bien claro, obra no autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, vamos a dar parte a la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad para que vengan y puedan claxurar. Pero quienes también resultaron perjudicados fueron los siete integrantes de la familia que habitan en esta casa afectada. Ellos no tienen otro lugar donde vivir.